Bueno, vuelve nuestro querido Walter Mercado, tras siete años, como sabes, Pamela y amables televidentes, que han estado, pues, alejado, ¿no?, de las cámaras por varias razones, pero sobre todo por problemas de salud y legales también. Bueno, aparentemente llega fortalecido con un nuevo proyecto. Julie Ferrer lo entrevistó hace solo unas horas, nos acompaña ahora en vivo para contarnos. Julie, ¿cómo lo viste? Creo que muchos, como mencionó Barbie, estaban muy preocupados, obviamente, por nuestro alejamiento de las cámaras durante mucho tiempo y también por su estado de salud. Así, estábamos preocupados, pero lo vi muy bien. De verdad que fue un encuentro muy memorable con Walter. Estuvo conversando con nosotros de varios temas, algunos más difíciles que otros, pero lo vi lleno de energía, muy seguro y convencido de esta nueva etapa que comienza. Ya lo verán. Walter Mercado regresa con el mismo cariño y candidez de siempre. Walter Mercado no es una imagen, es lo que está acá adentro y acá adentro, eso es lo importante, ¿no? Pero vuelve a lo grande, revitalizado con su última creación. Una página en internet de citas para latinos que ofrece horóscopos diarios y la posibilidad de encontrar a una pareja según su compatibilidad zodiacal. Aquí lo que tienes tú es buscar una persona afín, compatible contigo, no perfecta, porque la perfección no existe en lo humano. Cuando se trata de buscarle un amor a Walter, él tiene exigencias muy particulares. Lo que venga, mi vida que venga, él diga, se va, se va. Mi vida ha sido siempre fluir, fluir, fluir. En su nuevo portal también encontrarán productos inspirados en las energías de la prosperidad, salud, sexo, paz y amor. Todos los elementos importantes del ser humano están aquí reflejados. Se componen de cuatro elementos. La tierra, que es la estabilidad. Tenemos el fuego de la pasión, de los signos de fuego, aries, leo, sagitario. Los de agua, cáncer, escorpio, piscis, que es la parte más espiritual. Y la parte del aire, géminis, libra, agua, acuario. Me gustó la cautivadora porque como que cautiva a la gente. Luego de estar apartado de los medios como Walter Mercado, revela estar feliz de haber recuperado su nombre artístico después de una larga batalla legal contra su ex representante. Todo lo que pasó me educó, me preparó, me pulió mucho más. Y ahora me cuido mucho más al firmar un contrato, digamos. Todo esto fueron lecciones maravillosas. No tengo guerra, ni guardo recriminaciones, ni soy un tampoco un ladón de basura con odios y rencores. No, tampoco. Hace dos años sufrió complicaciones cardíacas, por lo que tuvo que ser recluido en una clínica de Ohio. Una experiencia que lo ha hecho más fuerte. Lo más que me enseñó la lección ahí fue que no somos un canto de carne. Que el cuerpo humano es solamente un vehículo. Esto es un carrito que tú lo utilizas un tiempo y un tiempo lo echas así, lo sueltas, lo olvidas. Lo que realmente vale la pena está en tu interior y que eso es lo que eternamente perdura. Aprovechó la oportunidad para darnos un pronóstico de lo que le depara el futuro a Primer Impacto. Creo que Primer Impacto llena un vacío muy importante de la televisión latinoamericana. Hay mucha gente que necesita esa inyección diaria. Porque siempre hay una noticia, hay muchas noticias de violencia, porque el mundo está violento. Pero tienen siempre noticias distintas, diferentes. Se ocupan y se preocupan por llevar calidad al público. Es lo importante. Antes de despedirnos, quiso enviarle un mensaje muy especial a nuestra audiencia al estilo que nos tiene acostumbrados. Que los quiero, que los llevo en el corazón y que donde quiera que yo esté. No importa quién sea, de cualquier clase social, no importan colores, raza, no importa nada. Yo soy de ustedes y para ustedes. Y lo seguiré siendo siempre. Que Dios me los bendiga a todos, hoy, mañana y siempre. Y que reciban de mí, siempre, paz, mucha paz. Pero sobre todo, ¿dónde está aquí? Ay, Dios mío. Aquí está el de Leo, el de corazón. Mucho, 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 mucho amor. Qué lindo. Y por cierto, que las parejas que conozcan a través de su sitio, se conozcan a través de su sitio en Internet y decidan casarse, podrán participar en un sorteo para celebrar una boda conjunta con la participación de Walter Mercado. Chicas, ¿qué les parece? Aquí les tenemos, les tenemos un regalito que nos traje. A la de Géminis y a la de Leo. Ay, gracias, Julie. Comentábamos que nos alegra mucho no verlo en buen estado de salud. Se ve muy bien con esa energía tan significativa y creo tan simbólica de su personalidad y obviamente deseándonos mucho amor. Gracias, Walter. Y no pierde la esencia. Yo creo que es lo más importante. Se extraña muchísimo, por supuesto, un hombre muy querido, sin duda. Así que nos encanta verlo bien. Y como tú dices, luce maravilloso y haciendo todavía proyectos como un gran emprendedor. Hay Walter para rato. Claro que sí. Gracias, Julie. Gracias, Julie. A la hora.